A ver si me encuentro polis, yo estoy, voy a cambiar el lenguaje y todo el kilómetro porque es una banda Vamos a jugar a esto Tal vez, movimientos Jalo así, nube sí, pantalla completa no Este no va a encontrar un loco, partículas todas Tallado máximo Está bien, está bien, está bien Ya pa' al medio Ok ¿Cómo se sale acá? Ahí está, con la G Creo que te tengo un mensaje Clip para jugar otra partida ¿Cómo? ¿Qué click? Y ahí toca la T en el chat ¿T? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Sí, para jugar otra partida, dale click ahí Dale click ahí ¿Dónde hay? Y toca el chat donde dice click para otra partida Ah, acá está, para jugar otra partida Listo Y dos Bedwars Ya, ya está, mira ¿Skywars? Ya estás, yo estoy a tu izquierda Bedwars ¿Vos sos Alex? No Ah, dos y la tuya estoy Ah, qué Amigo Estoy oxidado en esto No No, amigo Me encerré Me encerré sin querer Me encerré, bueno Está yendo uno Sin querer me encerré, amigo Jejeje ¿Se murió? Si puede salir, me salí porque se fue el otro Tomo el palo Toma, lo tiré Uh, amigo, ahora Salimos, tranquilo Ok, ¿y ahora? ¿Cuántas personas quedaron? Y ahora No me mate, eh Cuatro No, casi te cargas arriba, todo estoy campeando ¿Vos sos el El que está tirando cosas De fuego Si Se le cae la boca, boludo Que simple, chao ¿Se fueron a la isla? Le saltamos una Dale, dale Dale, dale Rompí la pierna, boludo ¿Vos es este que está atrás mío? Ven, vení, me cago palo ¡Eh, está rechiteado! Arra, querida Tremendo recteo, chaval Nah, este está en... Go next, go next Están... Amigo, que recuerdo Selector de kits Rusher Ah, este es o vos Amigo, que recuerdo Este juego ¿Sabes lo que falta? El paquete de textura No, mal, bolea, el famoso Ya entiendo ahora como juegan estos tipos ¿Le rompen esto? ¿Esto? ¿Rompen? Ah, está acá, está acá Está acá, está acá Está acá, está acá Ah, acá estás vos Mirá, mirá, acá viene Acá viene, acéate como el que me querés pegar No, se come una manzana, boludo Zafá, amigo Mira aquí, eh No me pegue, espera Ah, re mal actuando Ahí está, cagalo palo ¿Qué era ese team? Dice A ver Eh Corre Cagalo palo, cagalo palo Eh, ¿y ese? No, güey Cagalo palo Y ese le salió, boludo No, 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 baña ¿En serio? En serio que importa Ah, amigo Algunas cosas acá están rotísimas ¿Eh? Algunas rotitas La traen esta Protección 1 Tuxan Filo 1 ¿Qué estás leyendo a los dos, creo? Sí, acá está Me va a matar, boludo Matalo, matalo, matalo Matalo, matalo Matalo, matalo Ah, boludo, pero pegane Dale, le vas a re cagón No sé dónde está Me ve, me gustaba El tío está el tuyo, pelotudo ¿Quién sos? ¿Vos sos de GONKU? Sí, boludo La cuenta de siempre ¿Quién la cuenta de siempre? Vos sos de McKenna, ¿no? GONKU, boludo No Haz cuidado, amigo No sé qué pensé Tenía que avanzar en el tweet No Salí, salí, salí ¿Qué es? ¿Panal? No, no, salí, 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 salí Bueno, ahí más Cosméticos, varios Te falta el leer Tres, dos, uno No, 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 salí, salí, salí Sí, guapío, salí ¿Por qué? Y sin yo no estoy Y toca, te armo Ah, ahí me tiro, ahí me tiro Yo estoy en el lobby, boludo Me voy a meter, pará Pará Qué enfermo Dale, en el furbo Ahí te atoniste El furbo Países son mucho puto Ah, son países El que está acá Está al lado de Chile Yo soy bolita Ah, mirá, acá te saldan Ponen un bloque y saldan Ah, qué bien ¿Sabes lo que extraño es jugar? El team es que igual Pero con Tipo, con gente así conocida Quédate, le vamos a cumplir Dijo que nada Qué bien, ¿no? Ah, saca, acá Uh, amigo Alta pelea de malos No, si repete ¿Dónde estás, boludo? Morí Haciendo puente ¿Cómo te vas a morir Haciendo un puente, boludo? Eh, porque estaba haciendo Sin, sin shift ya Estoy acá en el medio Tirando fach Me re olvidé Que estoy re oxidado Presión me está en todo No, no se puede A tu izquierda A tu izquierda Y uno que se está peleando Ahí uno está yendo puente Hasta tuyo Sí, acá está, mirá El otro está con ti Está abriendo un cofre Está full y amante Ni, ni, ni Está bien, estoy encantado Ah, sonreivido Te cago a criticar Te cago a criticar No 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 ¿Tienes segundos? No ¿Santías? No, 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 me ha matado Me ha matado Salite Y voy a empezar Listo, ahí me salí Listo Voy a jugar a la otra Polé ¿Mentaste? Ahí está Sandías Está bastante lejada Ahí está Así que Vamos a durar un poco más ¿Vos también tenés un kit? Sí ¿En la hacha? Sí Ah, mentira Capul No, nos caímos los dos, amigo Lo maté y me maté a bola Pero lo malo es de Que O sea, tipo Estaba demasiadas cosas Como que Arreo P ¿En el medio? No, en todo el lado, no Y en el medio No hay para Un junkie o algo Boludo, re feo ¿Está viendo? Sí Sí Vení, Gonku Te dijeron Te está tirando bolas De nieve Uy Me crean en Fortnite Mal, bro A ver Servers De Team Skyworks A ver 1.8 Hace siete años Está re olvidado El Minecraft Te queda Tira Un Tira No, me caí en bloque Boludo La coña, respete Que sin bloque Jugar otra, dale Pero que agarro que no se pueda hacer ¿Pokeball? ¿Pokeball? Wey, 28 personas Media comunidad Todo el cerro no A ver Hola, pon uno Ya se están peleando, blu ¿Qué onda? Que re vivido Está jugando el mundial Tomate el palo Si no te estoy molestando, blu Llegante la rey No hay que nos hablar Tomate el palo Si no te estoy molestando No veo que tengo calzoncillos nuevos Que plaga, que la gente ya fue Lo maté con la manzana, blu Yo lo maté con las manos No, pero hay algunos que no se mueven nada No veo nada Miedo, sus Sin vida Me caí Sin, enfermo Estoy jugando con un caracaca De la otra al lado, de la otra. Bueno, no hay nada interesante, boludo. Una basura, todo lo que veo acá. Ahí te vio el loto, está yendo. Alguien o no? Si. Pero este tiene todo encantado, re aburrido. Te vio. No, le estoy pegando con el coso. El otro recién llegó al medio. Me va a hacer que no estoy. Rompe dos bloques abajo y cerrate. Cuando veine. Está haciendo un puente ahí, a la otra isla de frente. ¿Qué estás jugando? ¿Con dos chumbo? No, 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 lo estoy viendo. Team Team Team. No, no, no. Peleamos. No te tiro. No te preocupes. Ah. Le vienes a pendejitos y dejaré que hagas por ti. No, no, no. No le voy a tirar, no le voy a tirar. No le voy a tirar, no se está en cagón. No le voy a tirar. No por si. No. Ah, es que le cagamos al palo. Si. Son todos los de las personas. Pero que que forro de mierda, boledo. No te voy a vender Si tengo Venite No te tiro No te puedo creer Venite no te tiro Y Mike fue de contra un puente Y se cayó Re fete Ahí estoy el de la cita Te uniste No No amigo no se puede caer Tanto pedazo Estoy hecho Ay no se pueden caer así Se enrepeta alguno ¿Te caíste? No Lo tiré Saqué la magia No 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 A ver si están cagando piña ahora, aprovechá Aprovechá el bujo Uy, me rompí la pierna Re malo, boludo Ahí te va, ahí te va, cuida, cuida No, te encerraste, amigo Te regalaste Pero te regalaste A ver, puedo romper, seguí rompiendo Seguí rompiendo hacia abajo Seguí, 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 seguí Hay madera abajo de todo, rompé, rompé, rompé Yo te digo cuando pares Seguí Seguí para arriba, seguí para arriba Sí, 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 está arriba No, 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 está ahí, está ahí Está en la lana Bajá y salí por abajo, boludo No, acá el tío no se espera, el tío acá Sí, sabe, boludo No, está Ah, sí, está ahí Sí, boludo Me está re guiando la cabeza Ahí se va Se fue, se fue, se fue Está yendo, está yendo, está yendo Te fue a buscar Cagaste Ponle el lado, ponle el lado No, mira, te voy a caer No tengo nada Pero te dije que salga por el costado Ale, poné otra Ya está, ya Catman Tu mapa, boludo Sí, Batman Catman, decía Batman, dice Petit Acem Team Era prohibido Re fácil Se full de amor, boludo Estaba en los hypis Donde era re complicado Casa, papi Volvé al lobby Sí, te acordé que era muy difícil Me parece que no me gusta tanto este Porque Ay, se cayó uno ¿De qué estamos? ¿Este es otro? No Palme Palme No, 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 no Ay, 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 ay No, boludo Aquí tienen filo Hay cinco, boludo Ok Ponjo uno en el segundo Anda, lobby Ah, no, lobby Aquí ¿Dónde está lobby? Lobby Madre ¿Tenés el de Sonicraft? ¿Puedo andar? Kit PDP, dice, mira No, ese no Ok, voy ¿Tenés el de Sonicraft? A ver si me funcionó No Dice No No En Minecraft Acom, no sé qué poronga Van a traer Restarting Dice que No, Sonicraft A ver Es Sí, Sonicraft Blade B-L-A-D-E ¿Qué? A ver, dictame de vuelta Ok, pasame por disco La vela IP ¿Play? Ajá Ah, entendí blade Ahí está Ahí está Ahí voy Blade No, me dice que restaure el juego 1.8 Entralo 1.8 8.9 A ver A ver A ver ¿Dónde está 8.9? Optify Ahí estoy instalando A ver Entrar el juego Ahí está Ahí voy entrando Multijugador No, no me deja entrar igual La 1.8 9 ¿Qué te dice? No sé Que reinicia el Cos A ver Se rió A ver A ver Puedo entrar No Sí, se me llena A ver Antes estaba lleno No, no sé No, no sé No, no, no No sé No sé No sé No sé ¿Qué onda? ¿Van a ser? ¿Van a ser? ¿Van a ser? ¿Van a ser? ¿Qué? ¿Van a ser? ¿Van a ser? ¿Acá está? ¿De qué te viene un video? ¿De esto? ¿Y qué es eso? ¿De Minecraft? A ver... ¿Van a ser? ¿El servidor de Minecraft? No... ¿Para jugar? No... ¿Para jugar? A ver... A ver si esto me funciona... Debes escribir... ¿Qué? 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 ¿P... M... TN? Ahí está... A ver, te paso... Te paso un servidor... mira ahora hay que crear la contra entra ahi a ver highcraft que tiene me dice que que no esta registrado asi de otra forma 1.7 knockback ffa que es esto ah esto esta buenisimo un palo y le caso este hay que te tenes que tirar te tenes que dibujar a los pib bueno eh a cual a cual lo vamos a ver tnt run tnt lag we battle arena pvp entra a la vez vestibulos vamos voy al duelo no estoy comandolo x pull u a donde estas vos vos sos este el pato uno eh aca mira 2 vs 2 tambien se puede jugar el panda este gongu che que lo ha evitado a ver te invite a ver ok a ver vuelo contra parties no asi no no es seguro pero nada de caso a ver no se cago no lo que no le se cago no le no le hablo aca le aca la montan Boxing fly, no se que es este No, este es horrible, este hay que ganar palo Ah, este no, no tiene nada que ver Este es como como Ah, que, que, pensé que la traqué a otro A ver, duelo que trae party eventos Party eventos, eh, cualquiera es build, combo, high pixel build, boxing fly Pone build a gana High pixel build, UHC Jara, para, vamos lejana, vamos lejana Jara Jara Ok, listo, y este que tiene? Todo lo que hubo tiempo de rí, fichuara Si, pero que es esto, cabeza dorada, para que la cabeza dorada Ah, mira Sabe que si yo hago esto Y hago esto A ver, el arco y esa huevada nunca me gusto, bro Jara, arpe la bala Hola Arre bolsa, amigo Pero vení, vení para acá Ya me cansé Cuidado Y la lava Puse el lava, eh Ahí Ay Machito Jara 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 Pet room cave fight ¿Qué? ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto? Ah, pelear en la cueva ¿O cómo? Bueno, no veo nada No veo nada, yo tampoco Bueno, va como otro Ah, no hay Ya sé Uy, basta ya, por favor Me cansa Déjame comer la manzanita Uy, no veo nada, boludo Para vos No veo nada ¿Qué hacemos, boludo? Te meto la lava Te meto la lava Cuidado, boludo Wey, ¿es esto? No Chau, no vivo No, 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 no No, boludo Colgué una banda Ahí va, reemplaga Según el lava Se te rompió el casco, papi Ponete el mal casco Ponete, ponete, ponete No, 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 no Uy, soap Mira Wey, soap, baby Kili Allez No, 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 no No, no, no No El... No Amigo, a ver Se me acalabó todo el... ... ... ... Sumo Uh, este lo cagamos a piña Acá, acá sí Se te calambra el dedo Ale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Parkour A ver No, boludo ¿Qué hice? Me quise hacer el video Te pegué, supuestamente Y me caí Tengo que Y acá, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hago con esto? ¿Qué puedo? No, yo entendi Entendé, pegate Impulso, checkpoint ¿Cómo se sube acá? No sé Ah, acá imbécil de mierda Arriba, esos supus 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 Tegui, tegui Supus No, boluda No, boluda Conche mal Repete, amigo Uy Ah, bastante malo me saliste Jajajaja Jajaja Jajaja Tegui No Nunca ve Uy, amigo Me estás tapando todo Jajaja Jajaja ¿Pasaste? Dale, perrin Uy, me pasé tal Uy, este te ha acabado No, boludo No, boludo Si, respete Volví para atrás Jajaja 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 Pate en serio Uy, casi Tugu Tugu Tugi No No me digas por eso Me canchero, boludo Que va ¿Qué pasó? No tiene fuerza El piche para subir, boludo No tiene fuerza No tiene fuerza No tiene fuerza para subir, boludo No salta Está re gordo Eh, mal Les pesa la Nike Uy, pase el arco Jajaja Amigo No, boludo ¿Qué onda? Jajaja Jajaja Estás tropezando No llega, boludo Está re enfermo Jajaja A ver No, boludo No, boludo No, boludo No, no sé qué onda Ah, ya sé Una esfalza No Jajaja No, me caí No, me caí Si Supete Está bien, boludo Te lo merecé ¿Y ahora? Ah, amigo Te cagé a pedazo Lo único que te voy a decir Mirá Mientras vamos a estar gileando ahí En lo verde Yo estoy acá, mirá Como un crack Triunfando Bueno, soy un pete Te cagé a pedazo Tocu Tocu Uy, casi caíste En serio Eso es tan rata Boludo Jajaja Vos sos revivido Amigo Jajaja No, hay que Hacerlo de vuelta Chegón da pareja Jajaja 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 nooo no amigo no amigo ahora sale el trampo de piso soy boludo nooo como idiota y vos que hace ahí todavía? no 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 es que hacen fuerza en nuestro smite? el smite? nooo como voy a caerme así boludo que ridículo togo 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 no 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 Chilo, blu Estaba haciendo el contra malo, Clave A lo de Rosalía Estabito Por eso Voy a perderla Ah, la excusa de pete, blu Chilo Que ya terminaste? No Para, si mira, vamos para acá Javi Te lo enseño Este era algo personal A ver que otra cosa Overpowered, que es esto? Yo creo que es Con el arco Uy Trajan Difelentas? Ah Arregalleros, du Arre me hizo esto Cuidado Arre No que cago que sos Pro Sacar No agarramos los pelos No agarramos los pelos Pro No agarramos los pelos 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 Si es raro Sumo Voxing Jajajaja ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Este era el que jugábamos hoy, ¿no? A ver, un copo, un copo ¿De qué? ¿Me van a instalar el autoclick? ¡Tú mal, hay que autoclick! Bueno, me gustó el autoclick No, hay que autoclick, hay que autoclick Jugamos, a ver, ya calentamos suficiente Vamos a hacer una contra otra cosa ¿Contra la otra gente? Ah, sí Pero sin combo, creo No, no, hay como A ver ¿Duelo contra Patti? A ver, está, a ver ¿Qué le hacemos, qué le hacemos? El de De la cueva, no sé qué Ahí está El build pp, ¿no? Puta madre, te lo emite El build pp, ¿dónde está? Ahí está A ver A ver, ¿qué dicen los pibis? No Tienen caca Sí, se le da caca A ver, pero A ver si invita Fireball Enrique, bueno, vale Maldies Mini, no, de buff Skidfight Pero nadie acepta Los duelos Son re cagones, boludo Alguien pvp Se mucho en los juegos Nadie acepta Buscar por nombre Son todos Re cagones Me acuerdo un tiempo Donde existía ¿Te hablas Cosa? ¿Qué cosa? Mineacua Ajá ¿No hiciste nada? ¿Mineacua? Creo que no Hubo un tiempo Hubo un tiempo Donde había un bug De que si vos escribías Hacías un comando Tipo, parecía un rango No, no sabía Y en todos los bajos Decíamos Que eramos youtubers Que la gente Te pedía una foto No, estás rata Son tan re cagones Acá, boludo Nadie quiere Nadie quiere pelear Alguien quiere Un 2 vs 2 Por fin ¿Por qué son tan caos, boludo? ¿Qué estás haciendo vos? Estoy viendo ¿Por qué no ando en mi clip? ¿Está destro? Tipo, no me No me registres Todos los platitos Al peor No me va a matar No me va a contar No, no se la van Hubo un tiempo Donde yo Estaba revisando La cuarentena Este juego Acuerdo que juega UHC Con todos los youtubers De la red Crack Todo peter Todo peter Viste, ¿verdad? Y yo Decían Siempre Jugaban En signores franceses Los españoles Yo jugaba Con 500ms Por lo que Había un palo Hay un Un directo De un evento Que Está el youtuber Y me ve a mí Y tipo Me va a atacar Y yo estoy volando Literalmente Jajaja Rue la idea Me metió dos Te golpe Y después ya Desaparecí Aparecí a todavía Y cada poco Nos cagamos Palo entre nosotros Y nadie acepta Mándale 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 mecha Primo A ver Creo que va a haber Hiperinternación El de la cueva Acá Ya dijo que va a Sincerizar Después Paramos Posición de mierda Ah no tono La manzanita Del amor Dejame Te voy a pegar Enfermo Jajaja Entonces Que No te shukes Jajaja Ajá Jajaja 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 Qué hacemos Jajaja Jajaja Seguro Jajaja Jajaja Casi Estás Y Jajaja 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 Hasta romper la bala Jajaja 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 Para, para, quiero comer una manzana Me acabéis A ver Entrar la cabecita A ver Pimba Boom Headshot Vamos a entrar la cabecita Pimba Vamos a entrar la cabecita A ver, vamos a entrar la cabecita A ver, vamos a entrar Chau, me dejo Me dejo, me dejo tierra ¿Dónde estamos? Me parto Re perdido, bro Con una, con una hamburguesita Te estoy pegando, bro Corre, macho Corre, corre Corre, corre Ay, mirá, me dejo el ojo ¿Para qué es el hacha? Venga, te regalo esto por vos No, mirá No, mirá Pro Gamer Estaba esperando Esta es la Cuebiti A mí me ganó un pingo con esto En la Cuebiti No sé qué En la Cuebiti no sé cómo se dice Tim, Tim Tim, Tim Tim ¿Qué hacemos? ¿No se puso el agua? Eh, ¿por qué no se pone el agua? No sé, me pasó lo mismo Por eso me prendí fuego Tengo que jajaja Jajaja No, mi lava Tiene miedo de que hace ¿Qué hace de qué, gatito? Me hiciste un camino para que Bide te caga palo o la naga sacame el agua sacame el agua sacame el agua carajo bailaba esto es tuyo bailaba aga aga no 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 loco loco no me chitea me chitea me chitea uu te gasté 5 ajo chau que mojote de lea hay a ver después hay otro top fight no se que es esto espada de madera que es esto no se esta bueno pero esta bueno nadie creo que te voy a matar y ha sido punto no no que que ¿Y por qué no dejó poner un bloque? Dije que estoy llorando Ah, asesinato, dos detrás de eso Yupete Ah, ni idea ¡No! A ver, a ver, me voy a mi cueva ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Activa el cheat! ¡Activa el cheat! ¿Qué pasó? ¿Gané? Sí, gané Pero ¿cómo es que se juega esto? Está bueno, a ver otra vez Pero ¿cómo es que se juega? Voy a cambiar mouse Asesinatos Hay que matar o no? ¿Le voy a cambiar mouse? Pfff Necesito haber caído el mouse Para verlo Arigato, grig Arigato, grig ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y el mouse? ¿Te mataste? ¿Te mataste? Ah ¿Ya te cambiaste mouse? No, me estás jodiendo, no Ah A ver BetRush Ah, este está bueno Ah, wey, ¿pero te sabes todo, boludo? ¿Qué onda? Es que, una vuelta estábamos contra el pego con un amigo Ah Y nos pusimos a jugar a modelía que jugó así de pvp Uy, la puta, ¿vas ustedes? ¿Qué fue eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Rompecapa no, boludo? Cuál Wey ¿Qué sona tan fuerte? ¿Qué hacemos? Que hacemos Chirrux, puto No, pero ya Jajaja 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 Bala Eh Jajaja Te mato y me mato Jajaja Uno No me bugue en una zona LA ZONA de la... No se que no me alcanzaba a pegar No entiendo que hay que hacer amigo Hay que romper las camas Para uno No, no me pese a tener el bloque 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 No P*** madre, yo no sabía como se jugaba esto Gracias 5, 4, 3 No No, no, no Que jugada mas chato No papi, te espera aca Ah, re boboso No 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 Buena No Venga Y no boludo no boludo no 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 ahora la defensiva que de ofensiva venia para ca aca podemos bajar 프 Jajajaja No chiquita No 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 Ay me buge Me bugeee boludo A ver como ven la redita A ver No es cierto que refauneaba Jajaja 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 Ya para allá, bobo. Ah, bobo. Heal. Ahí voy, ahí voy. Mentira, no ve nada. Me quedo acá. Me voy a contraer un fuerte boludo. Me quedo acá. Así. Me caí. Tira. ¡No! Esto me lo hacía exitoso, ¿verdad? Qué baja, man. Está bogeado este juego. No es toda descubierta. Yo no me di cuenta. Hay una banda que juega así, bueno. A ver. Nosotros estamos jugando. El ajuste debe venir de todas maneras. Y puede tomar lugar con los políticos sin una demagogia de que termine en una hiperinflación y que las cuentas sean más cortas, porque va a mandar al 90% de apuntación de los políticos. Bueno. No. 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 ¿Qué hacemos? ¡Inreada del pello de fuego! ¡Ah! Casi... ¡No! ¡Listo! ¡Noooo! ¡Te estaba pegando con el coso amigo! ¡Repete! ¡Oooo! 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 ¡Ooo! ¡Oh! piste no te quise matar no? weee wey cuando te cagas en flecha pede pedro pica pidro pistele al caño por el culo gil hasta la vista baby NO hasta la vista baby hasta la vista baby no hasta la vista baby no Está en la pista Inútil No, no pegué, boludo Ahora sí, está en la pista Dale, que piquitito Ahí está el gato No Vení, vení ¿Quién le vas a pegar con el pan? Te pego, boludo, con el pan Deja de romper la bola Fireball, bedroom, sumo, boxing Abre este Y el Bola de fuego ¿Qué es esto? Ahí está Ah, es botosa Tienes que Ir Y como el verbo Arroba, romper la cama ¿Y qué son estas bolas de fuego? ¿Y esta TNT? Y aparte va más rápido ¿Y esto para qué es? Ah, pero te sabes Los hacks Los protips Sí, pero es mejor ese puente porque Ahora no llevo ningún puente Yo te muriste Te muriste uh, boludo Es uno Mentira Jolgala Para uno Yo también caí A la hora caí Contribu dale Contribu dale Ahí te terminé Pero como funciona esto? No No Pero no te hace daño No 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 Me voliste en las bolas Me voliste en las bolas No 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 que ha sido. Yo juego con una marmota ahora. Cuidado. Acá. Jode, me pasa. Ya lo he atorado. No, ni idea. ¿Y dónde se supone que está tu cama acá? No, soy un enfermo, boludo. No puede ser. Qué es diferente, boludo. Y puse la TNT para... Tipo, puse la TNT acá. Acá. Ahí puse la TNT. Para que explote todas partes y me fui acá. A romper. Me explotó y me tiró la explosión. ¿Qué hace? ¿Qué? Ahí era, va a tocar. ¿Qué? No. ¡No! ¡No! ¡Que no se hace loco! No lo cogíste. ¿Qué estás haciendo, boludo? ¡Jajaja! ¡Shh! ¡Ay, la verdad de madre! Pedro, pica a pie ¡Jajaja! ¡Volví mejor! ¡Volví para todos lados! ¿Por qué reaparecí tan rápido? ¡Bueno! ¡Me activaste la main! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Ay, boludo! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿En serio estás rompiendo todo, boludo? ¡Jajaja! ¡No me caí! ¡Jajaja! ¡Cómo sos tan cagón, boludo! ¡Jajaja! ¿Querés mal ataque? ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! Que raci Es un menejito A ver que boludo 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 Sion Basta ya con eso, papi Tienes cansado ya Toma, lao bro Lao bro Chau Chau Me fui Migo, que paja que me da el agua, bro Migo, que pesadizo No, 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 no ¿Qué es mi agua? no 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 jajaja ay me rechazo obio lala obio jajajaja a ver creo que ya no existe más los 0 hs se iba a enseñar no creo que no la paja era porque me acuerdo que yo sobrevivía al principio yo sobrevivía todo el...¿cuál dice? Dura de todo el que que se Hace click normal Para ser menos humilde Ahora si Cheater, cheater, cheater Ah, se puede construir Ah, bueno, te ríes Yo estoy pensando que se reinicia Aquí me quedo, rey cabrón La típica Tuk, tuk Tuk, tuk Tauro de antes cuando Teníamos toda la mecánica Para tener más nodos Si Era, creo que era como Por ejemplo, así Tipo, adelante, atrás O si no, era así Era así como te decía yo Así, tatatatatatatatata Así ¿Viste? ¿Viste? Se me acabó el mousepad, boludo Que trabajo Güey, ¿cuántas veces hay que matarnos, boludo? 40, si hace falta Hasta que no tengan más bronca Tengo que cerrar Tengo que cerrar No hay que No hay que Recharrar la mecánica del juego Ahí está Tengo que cerrar Tengo que cerrar Pues ya Encanso el Tengo que cerrar Hermano, un 6.500, culo, pasate por el negocio que nos pedimos de acción. Weeeey, 6.500 ya. ¿Qué? Andá a comprarle cosas al gato, después, cuando vean los homos. Ok. Va. Va, 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 va.